¡Buenos días! Al fin, fin de semana Puedo ponerme a jugar videojuegos todo el día No puedo concentrarme bien, yo creo que necesito despertar un poquito Oye, señor Pimienta, ¿tú podrías traerme un poquito de café, por favor? Sí, claro, amigo Aquí tienes, amigo Ay, gracias Pero DH, esto es demasiado grande, mira, yo no puedo tomar tanto Yo lo que necesito es una tacita Pues tú sabes, esto es una taza, ponme una tacita ¿No sabes lo que es una tacita? ¿Tú sabes lo que son los diminutivos? Ah, pues no te preocupes que yo te explico ¡Hola! Mira, sí, honguito es el perfecto ejemplo para explicar lo que es diminutivo, ¿verdad? ¡Sí! Porque él es un hongo, pero como es pequeño, pues le decimos honguito El diminutivo es una terminación especial El final de la palabra la cambiamos para identificar que eso es pequeño o pequeña Si es pequeño, ¿verdad? Masculino termina en I, T, O Y si es femenino termina en I, T, A Vengan para darle más ejemplos para que entiendan mejor Diminutivo es cuando alteramos las palabras y cambiamos el final Añadiéndole ito si es masculino o ita si es femenino Ok, el primer ejemplo que dimos es hongo, ¿verdad? Es un hongo, pero como es pequeño, le añadimos al final, ¿verdad? Ito, honguito Le tuvimos que poner una U porque eso no dice hito, ¿verdad? Y no es honguito, es honguito Y para que la G con la I suene G, necesitamos la U en el medio, honguito Pero vamos con otro ejemplo más sencillo, mira Casa, el diminutivo de casa es casita Una casa más pequeña Libro, el diminutivo de libro es librito También algunas veces podemos utilizar en vez de I, T, O, I, doble L, O Como librillo Y está correcto Hombre, hombrecito Y finalmente El que más a mí me importa porque es lo que yo estoy pidiendo, mira Taza Diminutivo Tazita Aquí tienes, amigo ¡Ay, gracias! Eso sería todo por ahora Espero que les haya gustado la clase Y que hayan entendido, ¿verdad? Lo que son los diminutivos Ahora quiero que ustedes busquen por su casa A ver si encuentran cosas que le puedan añadir esa terminación especial Ito O Ita E identificar las cosas como que son más pequeñas ¿Vale? Y me escriben en los comentarios Hasta luego Se cuida mucho, que pasen un buen fin de semana Dale like a este video Y suscríbete a nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!